hoy iniciamos esta oración señor dándote los buenos días diciéndote bendito seas papito dios bendito seas hoy mañana y siempre dios omnipotente y omnipresente bendito seas porque tú eres nuestro señor y salvador en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona entremos a la presencia del señor dándole gracias vení aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entremos a la presencia del señor dándole gracias porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos entremos a la presencia del señor dándole gracias entra postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía entremos a la presencia del señor dándole gracias ojalá escuchéis hoy su voz no en endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras entremos a la presencia del señor dándole gracias durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entremos a la presencia del señor dándole gracias gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos himno llenando el mundo el sol abre la mañana más y más la luz que transcurre ahora aún más pura volverá descansa el peso del mundo en alada suavidad deje la santa armonía del tiempo en la eternidad vivir 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 como siempre vivir en siempre y amar traspasado por el tiempo las cosas en su verdad una luz única fluye siempre esta luz fluirá desde el aroma y el árbol de la encendida bondad todo en rotación diurna descansa en su más allá espera susurra tiembla duerme y parece velar mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás gloria al padre unipotente gloria al hijo que él nos da gloria al espíritu santo en tiempo y eternidad salmo 83 añoranza del templo antífona dichosos los que viven en tu casa señor qué deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de baluarte en baluarte hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como él en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los que viven en tu casa señor isaías 2 el monte de la casa del señor en la cima de los montes antífona vení subamos al monte del señor al final de los días al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán vení subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada a pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vení subamos al monte del señor salmo 95 el señor rey y juez del mundo antífona cantar al señor bendecir su nombre cantar al señor un cántico nuevo cantar al señor toda la tierra cantar al señor bendecir su nombre proclamar día tras día su victoria contacta a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamar al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor entra en sus atrios trayéndole ofrendas postraos ante el señor en el atrio sagrado tiemble en su presencia la tierra toda decir a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente alegres el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantar al señor bendecid su nombre de la carta del apóstol santiago hablen y actúen como quienes han de ser juzgado por una ley de libertad pues el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia la misericordia bendito el señor ahora y por siempre bendito el señor ahora y por siempre el único que hace maravillas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito el señor ahora y por siempre cántico antífona bendito sea el señor dios nuestro bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios nuestro preces invoquemos a dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen con cordes para su gloria y pidamos con insistencia haz que te glorifiquemos señor haz que te glorifiquemos señor te bendecimos señor creador del universo porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy haz que que te glorifiquemos señor ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana haz que obrando conforme a tu voluntad cooperemos en tu obra haz que te glorifiquemos señor que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos haz que te glorifiquemos señor a nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros concédenos el gozo y la paz haz que te glorifiquemos señor llenos de alegría por nuestra condición de hijos de dios digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor dios rey de cielos y tierra dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones nuestros sentidos palabras y acciones según tu ley y tus mandatos para que con tu auxilio alcancemos la salvación ahora y por siempre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y recuerda el amor de dios es grande e infinito y su misericordia nos acompaña todos nuestros días que tengas un excelente y bendecido día no olvides suscribirte a nuestros canales es muy fácil solo darle like suscribirte a la campanita